Aquí traigo, sí señores, este gallo consentido Hijo del pata chorreada de aquel famoso partido Que mató a Luis Macarena, un gallero muy conocido Vengo a buscarle partido o a jugarlo con quien quiera Pa' demostrarle a la gente que no fue por coincidencia Si el padre de este era fino, este es mejor que cualquiera Recordarán amigos aquel famoso partido de Luis Macarena el Coco con Lázaro Trejo Por el amor de una mujer A ver el partido verde o el rojo de este palenque Aquí traigo este tapado pa' jugar con él mi suerte A navaja o picotazo como quieran que les juegue Yo le tengo fe a mi gallo destino de tradición Si me da ojita fortuna, pa' mí no tiene valor Pero si pierde la vida, ahí mismo muero yo Yo le tengo fe a mi gallo destino de tradición